¿Estás listo? Vamos a ir al campo de entrenamiento, vamos a pulsar Start Vamos a ir a crear una jugada ensayada Y bueno, esta vez toca falta Pero es una jugada ensayada multijugada ensayada, ¿vale? Por así decirlo, con una misma jugada vamos a aprender a tener varias opciones Bueno, hemos escogido esa falta desde ese lado de la frontal Y lo que vamos a hacer va a ser colocar a nuestros jugadores Por ejemplo, nuestro delantero, en este caso Ibrahimovic Que va a hacer una entrada, lo pongo a él porque es un jugador alto, fuerte Y que va a rematar muy bien, tanto de cabeza como además tiene acrobacia O sea, va a poder hacer chilena, se va a poder tirar en plancha Bueno, vamos a marcar ese recorrido, vamos a coger otro jugador Lo vamos a colocar delante de la barrera Y vamos a darle unos pequeños toquecitos hacia adelante Y después un tercer jugador que cogeremos del centro del campo, ¿vale? Y bueno, pues lo colocaremos ahí cerca del lanzador, ¿vale? Ya sabéis que no vamos a lanzar la falta Simplemente vamos a explicar una jugada ensayada Bueno, vamos siempre, en todos los casos, vamos a pasársela a nuestro jugador Que va a hacernos de pivote, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis Ese es el jugador que va a recibir el balón Veis como entra en carrera nuestro delantero, ¿vale? Y simplemente vamos a hacer un pase para que, bueno, pues pueda rematar nuestro delantero Es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, el pase lo podéis hacer con pases chulos también, ¿vale? Aprovechando que, pues bueno, pues el jugador que tengamos delante de la barrera Puede hacer, pues todo tipo de pases Puede ser un pase con la A, un pase con la Y, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, simplemente si queréis hacer un pase chulo Pulsáis R1 o RB Y pulsáis el botón A o el botón incluso Y O, bueno, o triángulo YX en Playstation, ¿vale? Y ya veis que la jugada es muy efectiva Pero no se queda ahí Con la misma jugada vamos a intentar elaborar otra distinta Es multijugada esto, ¿vale? Así es que, bueno, cogemos otra vez a nuestro jugador Que va a ser el que pivote, ¿vale? Eh, como he dicho antes Es ese jugador que está justo delante de la barrera Bueno, vamos a verlo ahora Vamos a ver otro tipo de jugada con la misma jugada, ¿vale? Bueno, como ya he dicho Siempre el balón a ese jugador, ¿vale? Ahora vamos a poder echar el balón hacia atrás Al jugador que hemos puesto colocado Digamos un poco más atrás del área, ¿no? Y simplemente, bueno, pues tiramos esta jugada Además, los que más me sigáis y demás Me la habréis visto hacer, bueno, pues más de una vez ¿No? Por ejemplo, Digimario fue uno de los que conseguí marcarle así Es una jugada muy efectiva, ya digo Simplemente se trata, tanto la anterior como esta, ¿vale? Simplemente se trata de hacer un pase y tirar O sea, no, ni siquiera voy a poner el mando Para explicar cómo se hace Porque creo que es bastante fácil, ¿no? Simplemente son, es con el pase raso Y después disparamos Simplemente lo que sí que hay que tener en cuenta Son los tiempos, ¿vale? Para sacar, para dar los pases, para todo Bueno, eso lo tenéis que ensayar vosotros Bueno, hay muchísimas, numerosas, ¿vale? Posibilidades Bueno, fijaros aquí, por ejemplo Os voy a enseñar una Así hablándolo, ¿vale? Y luego os mostraré ejemplos Podemos pasarle a ese jugador Y que ese jugador que ha sido el que ha sacado inicialmente Se la pase Podemos también pasársela al jugador que está delante de la barrera Devolvérsela al que ha sacado Que el que ha sacado se la pase Al que está en el medio del campo Y que el medio del campo La eche por arriba a nuestro hombre, ¿vale? A nuestro delantero O simplemente Con echársela atrás Y que el jugador que está atrás La eche por encima a nuestro delantero Pues será suficiente Bueno, aquí os pongo varios ejemplos, ¿vale? Ya veis que, bueno Entre o no entre La jugada está ahí, ¿vale? O sea, yo os pongo varios ejemplos Pero después donde hay que demostrarlo Realmente es jugando, ¿no? Es que es hacer que esta jugada sea efectiva En el campo No de entrenamiento Sino de verdad Bueno, yo creo que es una jugada Muy efectiva Muy completa Además Es incluso hasta muy bonita, ¿vale? Porque tenéis numerosas opciones Muchas Muchas alternativas, ¿no? Y eso hace que el rival Pues se despiste Porque igual se lo habéis hecho antes Y dice Ajá, ya sé cómo cazarle y tal, ¿no? Y no va a poder, ¿no? Porque lógicamente Él no va a poder ponerse Delante de su propia barrera, ¿no? Y nosotros sí vamos a poder Colocar un jugador ahí Así es que nos aprovechamos de eso Y le podemos volver loco Más de una vez, ¿no? Le podemos meter más de Uno, dos, tres, cuatro goles De falta En el mismo partido Con la misma jugada, ¿no? Si se diera el caso, ¿no? Bueno, pues Acordaros X en Xbox O cuadrado En Playstation Para guardar nuestra jugada La colocamos donde Bueno, pues donde tengamos Un huequito Y ahora sí Espero que Que os haya gustado Os voy a dejar Unos goles Que he marcado De las distintas formas Que hay Espero que lo valoréis ¿Vale? Todas estas jugaditas Que me llevan mucho tiempo Like al vídeo Por favor Y... Bueno Vamos a ver Esos goles Quiero llegar lejos El anonimato Me impide Subir el escalón Para destacar Sobre los MCs del montón Yo vengo a pelear Hasta quedar exhausto Exacto Mi rap Será el holocausto No soy un novato Que te quede clora así Soy individualista La calle me yo en sí Me propongo la conquista Del imperio Te lo claro Esto es buena serie Mi sueño cruzar el charco Sacar un disco Que se recorra España Que hagamos ver los huellos De los que piden caña No soy de los que enseña Soy el que demuestra Merecer un LP Las listas de venta Siendo yo mismo Hardcore de lo oscuro Escribiendo buena mierda Y ganarme al público El bruto, el absoluto En sí revelación Llámame cabrón Cada año subo en escalón Tío Deme en cuenta Me ficharás Si eres asputo Verás a mí Lo que no has visto Ninguno Sin oxígeno Estudio Templo de mis primas Eso es el preludio De lo que se avecina Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido Sigo siendo anónimo Aspirando a lo máximo Es en sí tan sólido Sin perder el ánimo Escribo Incluyo Mi sueño Persigo Lo digo con orgullo Quiero que seáis testigos Quiero ser aquel Aquel que esté en tu boca Del que hagan comentarios Y que me regalen ropa Salir en las revistas En cada portada Ni ir diciendo por ahí Que nunca quise tener fama Sería mentirte Quiero ser transparente Sentirme valorado Por la gente que lo siente Ganarme tu respeto Con mi talento Que mi nombre sea Cabeza de carter en los directos Me críe en la calle Las cosas aquí son duras Mejorando con MC Que no te quepa duda Sin parar de escribir Hoy todo me la suda Evolución constante Sin recibir ayuda Quiero alcanzar mis metas Y firmar apógrafos Grabar videoclips Ser amado por el público Que me paguen por esto Que me tiren fotos Que en los directos La gente me haga los coros Quiero ser famoso No conducir un camera Ni ir en limusina Tengo un Volkswagen Ser tema de conversación En cada foro Recorrer el mundo Rapeando Y ser disco de oro Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Distinguirme